Bueno, 47% del electorado, de los 2.553.181 personas que han votado, no, bueno, ese es el electorado, votó 1.842.743 personas, un 73% de participación. A mi punto de vista es poco, no sé qué piensa usted, Jorge, si le parece bien. Creo que es el número, de elecciones anteriores creo que era el mismo número, 1.800.000. El 73% sí, es lo que se acostumbra a veces. No recuerdo que se superara el 80, ni siquiera en elecciones muy movilizantes. Bueno, no recuerdo, pero en este punto mi memoria no es fiel, simplemente no recuerdo. Yo digo, ¿por qué para mí es poco? Porque lo que veo es que falta un 27%, que podría ser una diferencia. Por eso digo que es poco. Obviamente que es el mayor porcentaje que está votando. Igual, ¿qué te garantiza que ese 27% vote en contra del PRO? Porque imagino que si van a votar es porque están disgustados con todo, como yo, pero me obligué a votar. Luego voy a decir a quién voté, no lo voy a decir todavía. Queremos saber. Más tarde, tipo a las 12 menos 5 vamos a estar teniendo el programa y está la cortina bien fuerte. Jorge no va a estar. Jorge, ¿quiere saber usted qué votó Nazareno? No, sería interesante. El tema es el mismo. Claro. Es una contradicción de él con él mismo, así que... Exactamente. Hay problemas adentro de la historia. Uf. Una, bueno... Y en su cabeza ni hablar. De ese 47, el 28 para la reta y el 18, casi 19, para Gabriela Michetti. Para mí Michetti, pero sé que todos le dicen Michetti. Pero bueno. El frente para la victoria... Si le decís a Gabriela Michetti Michetti, a Cavallo le tenés que decir Caballo. Ah, es verdad. Sí, Flor de Burro, no sé si Caballo, pero Flor de Burro seguro. Hay que adaptar alguna regla. Perdón por los chistes malos, va a haber un montón de dar de la noche, ¿eh? 18% para el frente para la victoria. Es 18, el 12.288 para Mariano Recalde. El frente de izquierda y los trabajadores sacó un 2.261. ¿Qué opinamos de este porcentaje? Esperaban un 3, yo sé, por ahí, gente de la FUBA me dijo... No, pero está cerca del 3, porque no es ese. Sí, sí. Un poquito más, ¿sabido? Bueno, yo hoy dije 2.80 y alguien me corrigió y me dijo 2.78. A mí la página oficial me miente, entonces. ¿Qué miran ustedes? No, no, tengo 2.2. Pero únicamente en función de... No, quiero decir lo siguiente. ¿Qué estamos analizando? ¿Una elección local o una tendencia nacional? Aunque parezca mentira, hay que tenerlo presente. Yo tengo miedo a que sean las dos cosas. No, yo creo que... No, 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 me acerdo. No, pero es curioso, pero introduce una distorsión. Introduce una distorsión. Porque si es una tendencia nacional, Uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿A dónde va el país? No es el problema simplemente de cómo elige la ciudad de Buenos Aires. Como a mí me interesa más que nada el conjunto, Quiero decirles que hubo simultáneamente elecciones en Neuquén. En el caso del Frente de Izquierda, por primera vez en una elección, Ponemos dos diputados que entran juntos en la elección. No es que uno entre en una elección, dos años después hay otra, Y se suma un segundo. Esto es un avance político considerable, Que lo tengo que colocar con relación a los 2.80, Porque, bueno, en definitiva, ¿Cuál es nuestra tendencia? Nosotros venimos de una elección en Salta, Donde obtuvimos la mayor cantidad de votos en nuestra historia para gobernador, Y en otras categorías salimos primero, Por ejemplo, para diputados de la provincia en la capital, O para concejales, Y también una elección interesante, Ejecutiva, En Mendoza, Como tercera fuerza. Entonces, gran parte del análisis que hacen los partidos Que integramos el Frente de Izquierda, Es porque un poco la sacan de lo puramente local, Y la colocan en un contexto nacional. Y el otro tema es que las PASO Ejercen una fuerte imagen distorsiva. Para darles un ejemplo, En Salta Romero, En la capital llevaba 30 colectoras, Y Urtubey llevaba 15. Bueno, no se podía entrar para las boletas en Mendoza De cantidad de colectoras. ¿Qué quiere decir? Que se incita a distintas tendencias, grupos, A pelear por una aspiración de camarilla, Pero todos van acumulando. Cuando luego se va a la elección general, Esa lista no sostiene la suma de los votos de las colectoras. A nosotros nos pasó, Porque nos había pasado en Salta, En las PASO de Salta, En el 2013 sacamos para la capital, El 16%. Y los demás con colectoras sacaron lo suyo. 30 días después, En la final, ya sin colectora, Uno contra uno por cada lista, Sacamos el 30. En 30 días, 14 puntos de los demás partidos vinieron hacia nosotros. Se acomoda todo un poco más. En discusiones que hemos tenido con militantes, Esto no lo tomen como una encuesta. Nosotros observamos que, Los más avanzados dentro del kirchnerismo, Los que tienen ideas un poco más radicales, Más profundas, No comulgaban con la candidatura de Mariano Recalde. Y entonces algunos decían, Mirá, si gana Recalde, En la próxima votamos por el frente de izquierda. Porque hacen, Pero ojo, Que esto tiene un enorme valor por Scioli. Hay kirchneristas que atacan en los medios de prensa, En la televisión, Violentamente a Scioli. ¿Y qué pasa si mañana Scioli es el candidato oficial, Del frente para la victoria? ¿Qué van a hacer? Uno tiene que dudar. Yo les cuento, Ya que estamos un ambiente distendido, Que a mí me pasó una cosa en el 2011, Fue así en el 2011. Porque yo tengo, Una vez cada 10 años, Un acto de tarambana. ¿Qué quiere decir Jorge? Que de golpe estoy en el mismo, Como que, Nada, Me enamoré. Y entonces, No sé. Y pero me, Cada vez que me pasa esto, Hago alguna macana, Que me duele, Y digo, Pero qué boludo, Pero, Si ya te pasó otra vez, Pero 10 años antes, Después me cuido durante 10 años, Y el hecho que después vuelvo a incurrir en una cosa así, Prueba que, Por más cuidados que uno tome, De vez en cuando, No, no, La vida tiene, Uno es humano, Claro, La vida transcurre por otra, Bueno, En síntesis, Era el domingo de las elecciones, Y de golpe, Y de golpe me doy cuenta, Estoy leyendo el diario, A las 8 de la noche, En un bar, Y digo, Qué boludo, Tengo que estar en el búnker, Yo soy el candidato, A presidente, ¿Cómo caí en esto? Y además, Como ganó el kirchnerismo, Y ya son las 8, Y estoy por la zona céntrica, Nadie lo llamó, Por teléfono, Van a venir las columnas, No porque todo el mundo se pone, Que yo, Chicas, Nadie lo llamo, Soy lo suficientemente lúcido, Bueno, En síntesis, Digo, Lo más grave, Es que ahora van a venir, Estaba tomando whisky, No, no, Estaba leyendo el diario, Pero, Van a venir a festejar, Kirchnerista, Este y el otro, Y me los voy a topar, En el medio de la calle, Claro, En el medio de la calle, Y que dice, Bueno, Digo, Bueno, Para ir al búnker, Bueno, Salgo, Y aparece una columna, De Kirchnerista, Lo temido, Y van marchando, Y que se yo, Y en este aspecto, Yo siempre tenía, Un profundo respeto, Por mi mismo, Así vengan, Degollando, Yo enfrento a la situación, Seguí caminando, Dije, Total, Está medio oscuro, Que se yo, Y de golpe, Escucho, ¡JORGE! Y dije, No, Me doy vuelta, Y ofrente, Valiente a la, Valientemente a la situación, Y una chica, Me grita, ¡CORTAMOS! Y ahí zafó, No, Claro, No solo zafé, Lo tomé como un síntoma, De que en un momento eufórico, Porque fue la elección, En que Cristina de Kirchner, Sacó ese 54%, Había votantes kirchneristas, Que habrán votado con seguridad, A la presidenta, Eso, No podían dejar de hacerlo, Pero cortaban boleta, Ahora en las PASO, Ese tipo de fenómenos se da, Y esto, Yo me doy cuenta que, El que me escucha, Dice, Pero este hombre es medio oportunista, Porque no le importa, Que hayan votado por el frente de la victoria, En las PASO, Si después votan por el frente de la izquierda, Como que fuera un mercadeo, Que yo, Digamos, No tengo el reparo, En aceptar, Una cosa que no es tan pura, Como debiera ser el voto, Y yo hago una aclaración muy importante, El electorado es un organismo vivo, Que sufre todos los avatares, Un parásito, No, 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 Es un organismo vivo, Sufre presiones, Avatares, Circunstancias, Y nunca está rígidamente detrás de algo, Está en una transición, Creo que lo conté esto, Bueno, No me acuerdo donde lo conté, Pero hace muchos años, A fines de los 90, En Córdoba, Me presentaron una encuesta, Que a mí me pareció, Un enigma absoluto, Hasta hace poco, Era una encuesta rarísima, Pero que consistía en la siguiente, Si hubiera una segunda opción, ¿Por quién usted votaría? Y en esa encuesta, El partido breve, Primero a todos los partidos, Nosotros primeros, No sé, Como segunda opción, Triunfaban, Como segunda opción, Triunfaban, El problema es que, Ridículo, La encuesta era ridícula, Porque, Si, Me quedaba por la primera, Claro, Lógico, No tenés dos chances, No tenía ningún sentido, Digamos la encuesta, Entonces me quedó como algo, Que no sabía interpretar, Etcétera, Ahora con los cortes de boletas, Con el crecimiento, Con el paso de uno a otro, Me doy cuenta cuál es el sentido, Está, El que vota está al partido, Pero tirando hacia nosotros, Y el que vota es el mismo partido, Pero tirando más bien hacia otro, Hay una diversidad, En el voto aparentemente homogéneo, A una determinada fuerza política, Y esa diversidad, Marca las contradicciones internas, Del elector, Para mí hay poco corte de boleta igual, Falta, Ustedes sacaron más, Con Marcelo Ramal, Que en la, En el porcentaje general, Acá en la ciudad, Pero, Para mí falta corte de boleta, Un análisis personal, Que yo hice estos días, Y se lo compartía, A mi entorno, Basándome, En mi humilde experiencia, Nosotros como argentinos, Tenemos poca experiencia democrática, Históricamente, Lo que menos tuvimos, Fue democracia, Siempre la gente va a votar, A ese primer puesto, A Cristina, O a Macri, En las elecciones que vienen, Pero para mí, Una decisión más inteligente, Sería, Si bueno, La gente que quiere, Votar a esos número uno, Que aprenda a cortar boleta, Y que llene las cámaras, De oposición de izquierda, Para que gobernarnos, Sea, De la misma manera, Mira, Me parece que esas estrategias, No las sabemos, Porque tenemos, Poca experiencia democrática, No, En primer lugar, Quiero decir que, Te va a sorprender, Lo que te voy a decir, No hay mejor cosa, Que poca experiencia democrática, ¿Cómo sería eso? Es como el primer amor, Nadie va a ser, Se me está llevando las piñas, Bueno, Después nos comemos, Después hablamos, Ocurre lo siguiente, Cuando se fue a la dictadura, Acá había una gana de votar, Que rajaban las paredes, Vos no vas a encontrar, Esa pasión por un voto, Es interés por un problema político, En naciones donde, La llamada democracia, Está estructurada, Porque allí donde está estructurada, Ya está completamente viciada, ¿Eh? Una vez leí en un editorial, En un editorial del Wall Street Journal, Nada menos, Que había senadores, Que hacía 60 años, Que se venían religiendo, Eso no lo logró ni Videla, Pero acá con algunos, Ya andamos cerca, Bueno no, Pero quiero decir, Religiéndose en el mismo lugar, Es decir que ellos tenían, Una estructura de dominación, En su circunscripción, En su estado, A prueba de misiles, Por los grupos económicos, Que lo apoyan, Por estos sectores, Por dominación política, Etcétera, Entonces, La novedad, De un proceso político, Despierta grandes ilusiones, Esperanzas, Entusiasmos, Y luego eso, Se aplaca, Se transforma en rutina, En Estados Unidos, Difícilmente vote, El 50% de la población, Y un índice, De que hay una, Crisis política, Es cuando, Más gente vota, Digamos, Las crisis políticas, A veces, Llevan a mucha gente a votar, O a la gente a boicotear, Abiertamente una elección, Algo como Grecia, Podríamos buscar, Bueno, Por ejemplo, La cámara terminó siendo, No, Bueno, Al final, La gente votó, Bastante a, A la izquierda, A Sirisa, Sí, Este, Que era un grupo, Que, En el mismo 2011, Tenía el 4% de los votos, Estaba como nosotros, Y ahora gobierna, Tenemos que lograr eso, ¿Cómo hacemos? Como hacemos, Yo diría que invertamos, Como invertió Macri, 848 millones de dólares, En propaganda política, Y hay capaz que... Ese es un aspecto vital, Dos cosas, Una, El uso del dinero público, Para hacer propaganda, Lo hace Scioli, Lo hace la Presidenta, Y lo hace Macri, Macri lo hace, Muy bien, Bueno, Macanudo, Pero es una cosa desvergonzada, Además, Es una corruptela fenomenal, Y luego que armó las pasos sin spots Entonces de algún modo Se volvió al sistema de la publicidad Vos pagás El que tiene más plata hace publicidad Para mucha gente La invasión De publicidad ordena Las ideas No, ordena las opciones y las alternativas Seguro, vos vas en el sub Te vas a cualquier lado caminando Ves publicidad constantemente Chicos que hoy tienen 18 No por desmerecerlos Pero que tienen entre 18 y 21 años Que quizás están en la duda Dicen, ah mira este Es porque es lo que tienen cerca Por lo que es lo que ven No necesariamente porque tengan una idea política similar A mi me sorprendió algo el otro día Por lo general Sobre todo los partidos con militancia real Siempre hacen una campaña en la calle Ponen los poderes, salen a pegatinear Hay todo un esfuerzo atrás Pero me pasó, creo que fue el viernes O el jueves anterior Vi por primera vez un puesto del partido Un partido humanista En Callao y Corrientes Y yo me pregunté ¿Y antes qué estaban haciendo? Está bien Ni el 0,5 sacaron Pero digamos Otros partidos tienen más visibilidad Pero orgánicamente Porque salen a la calle Y ponen un puesto Me sorprendió verlos Un día anterior Más o menos Sombrilla amarilla Y por todo Pero tiene que ver eso Corrupté lo oficial Porque El oficialismo Largó un montón de tendencias A la calle Nada más que para Cazar votos de cualquier lado El partido humanista Está en el gobierno ¿Sí? Sí Yo conozco Dirigentes del partido comunista Que son funcionarios públicos Humanista Dije No comunista El partido comunista también El humanista Y el comunista Y el comunista Bueno, con la derecha Han hecho acuerdos fundamentales Esta ciudad ha sido co-gobernada Nunca se olviden de que No tiene Primero la mayoría Absoluta El macrismo En la legislatura Necesita los votos De los kirchneristas Así que ha gobernado con ellos Y después para Se lleva bien Sí No, hay negocios fundamentales Sí Todos los negocios inmobiliarios En el mano entre ellos Los negocios del juego Cristóbal López Es el principal beneficiario Del juego de Macri Y sin embargo Es un kirchnerista Entonces Y la gente no lo ve Digamos Los que han hecho esta votación Han votado Al que protege políticamente A Cristóbal López Creciendo que votaba Contra el kirchnerismo Algo por el estilo Quizás yo no entiendo Pero mi lectura Gustavo nombró a Sanz Y a Lilita Carrió Para mí es simple Quizás un ignorante Pero si aparecen visiblemente Ese partido es Una colectora más del macrismo ¿Cuál? ¿Lustón? Sí Sí, Lustón Si Sanz y Lilita Carrió Están con Macri No se entiende nada No, no, bueno No solo ocurre acá Por ejemplo Está del CEL en Santa Fe Ay, no me agarré Por favor Me mata, me mata El justiciero en la lista Puso a Pablito Ruiz No Ah, porque estuvimos hablando Con Pablito la semana pasada Está del CEL en Santa Fe Pero la coalición De gobierno Que es el Frente Amplio Progresista Incluye a los radicales Que a nivel nacional Votan a Nicol Macri Esto es una descomposición Ahora Supongo que pasa en todos los países No, en realidad pasa en todos los países Pero para hablar de nuestras Peculiaridades nacionales Ellos creen que se pasan de piolas Y que armaron tejidos Y todo lo demás Después van a tener que gobernar En esas condiciones Y esta es una descomposición imparable En cambio El Frente de Izquierda Aparece siempre Con un planteamiento homogéneo Este Con un desarrollo Y es un contraste político Que Si nos aseguramos Que Que siga prevaleciendo Este Finalmente Se va a imponer De una manera o de otra Yo les quiero cerrar Algunas cosas elementales Porque también tenemos oyentes No es que hablamos Entre nosotros Sino que tenemos oyentes Miren Cuando Menem privatizó YPF Dijo que la plata iba a ir Para los jubilados Mentira total Sacamos una ficha En aquella época Diciendo que eran mentiras Pero además A los trabajadores de YPF Que iban a sufrir despidos Como consecuencia De esta privatización Se les garantizó Una parte de la venta Llamada propiedad participada Nunca se les pagó Nunca, nunca, nunca Ahora bien El año En el 2010 Entró Entraron tres diputados Al frente de izquierda Al Congreso El miércoles se vota La indemnización A partir de un proyecto nuestro Entonces Van a venir Trabajadores petroleros De todos lados De Salta De Mendoza De Caleta Olivia De La Plata Yo voy a ser orador Porque uno dice Alguien que votó a Macri Nunca votaría Al frente de izquierda Eso si cuando hay Un componente ideológico Total El tipo que dice Los negros son una mierda Ese Va a votar a Macri Y si un día De ser o no tal A veces son difíciles Bueno No tenemos recursos materiales Entonces el balance Quiero decir Es el siguiente Nuestra votación No es una gran votación Ni mucho menos Que nadie se piense Que consideramos esto Una gran votación En un contexto nacional Representa algo Positivo Porque aparecemos Como la cuarta fuerza En todos lados Y acá ya no importa El porcentaje de votos Porque hay tres Que están de un lado Y uno del otro A mi me pasó Por ejemplo Fui a la fiesta De la vendimia Y participé En la contramarcha Con movimientos Ambientalistas Trabajadores Este Vitivinícola Bueno De todo Y en un momento De dado el desfile Pasamos por el hotel Hyatt Donde estaban Scioli Masa Y Macri No importa Jogando a las cartas Permíteme No importa Los votos ahora Hay tres candidatos Que están en el Hyatt Con los bodegueros Y hay otro Que está caminando En la calle Con la contramarcha Si vos instalás eso Acá no importa Al principio Cuanto es el voto Y estoy hablando De alguien Que está sacando votos En cantidades En todo el país Solo porque Ahora queremos Deternernos En el tema De la ciudad Y no quiero Virlarla Y no soy triunfalista Yo exhorto A todo el mundo A que venga Y apoye Porque hay que Pelear más Por todo esto Así que tenemos Todos esos votos Pero nos hemos instalado Como cuarta fuerza Eso tiene que terminar Modificando fuertemente La percepción Política De los trabajadores Hay en Neuquén Hay un caso Que quiero señalarles Y traten de mirarlo Desde mi punto de vista Porque eso está mal Pero en este Nos está induciendo No, no ¿Cómo diré? ¿Cómo? Nos está induciendo Sí, sí Quiero explicitarlo Sí, sí Una gran fábrica Un yacimiento Lo que fuere Tener una organización Nosotros en un pueblo Que tiene una gran mina de oro En Neuquén Nos hemos llevado Una cantidad de votos Descomunadas ¿Eh? Creo que se llama Andacoyo Una mina de oro Tremendamente importante Consecuencia De que nuestra diputada En la última huelga Estuvo en los piquetes Y en la lucha con ella Y alcanzaron Las reivindicaciones Y vino como diputada De la capital Hasta la mina A pasar Todas las situaciones En una de las explotaciones Más dolorosas Cuando yo digo Que lo miren Desde mi punto de vista Es porque El afán De tener una organización En una mina De izquierda Entre los obreros Es muy grande No cualquiera Y hemos conseguido Arriba del 15% De los votos Y en este pueblo De Neuquén Entra un concejal Del partido obrero Representando a mineros Y representando Estos movimientos Luego se va a conjugar A nivel nacional De esto tengo La absoluta certeza Una última cosa Que les quiero agregar También Cuidado con dar Por el pito Más de lo que pito vale Macri no tiene nada En el país No, eso es verdad Eso es verdad A nivel ciudad Si usted lo dice Yo le creo Pero parece distinto No, no, no Porque vos fijate Lo siguiente Él fue con un candidato En Salta Bueno, Miguel del Selva No, Miguel del Selva Sí, pero El odio No, no, de acuerdo Era un gran midachi Es en Santa Fe Ha tenido este progreso Con Miguel del Selva Pero me refiero a lo siguiente Mendoza Salta No había elecciones Neuquén No, no figuró Nada Tiene el tema De De Del Selva Del Selva Tampoco tiene Una gran organización ¿Está claro? No, es él como figura Pública Va a terminar pactando Va a terminar pactando Con el peronismo Va a terminar pactando Con el peronismo Porque Ayer escuché Unos analistas Que decían Que este Santilli Este Ritondo Le aportaban Los punteros Del peronismo A Macri Y Macri gana En toda la ciudad Esto rompe el mito De que esta es una ciudad De 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 jetones O de ¿Cómo se llama? De caretas De caretas Y que esta Pasada General Pai Vienen los seres humanos Y de este lado Están todos los Los infelices No En la zona sur También ganó Ha estructurado Una dominación política En la ciudad Absolutamente Completa Con el apoyo De un sector De peronismo Absolutamente Esto es una Esto digamos Es una evidencia Después quiero señalar Una cosa ¿De dónde vienen Todos ellos? Esta ciudad Estuvo gobernada Por Ibarra ¿Qué hiciste Ibarra Para que Hasta Macri Luzca? Es que Ibarra Le jugó muy en contra Creo que hay Un antes y un después De Cromañón No Macanudo Pero ya estaba En desintegración Kirchner tuvo que ir A socorrerlo En el balotaje Del 2003 Y yo fui diputado Bajo la gestión De Ibarra Y tuvo Un par de palos Constantes Claro Ibarra boicoteó La ley de 6 horas Para el sur Te boicoteó La vacuna Contra la hepatitis A Gratuita A los menores De 12 años Después se Se pudo No Ah bueno Macanudo Pero quiero decir Es decir Tiene que haber Para que triunfe Un derechista Primero tiene que Gobernar un progresista Y mostrar Toda la Vacuidad Del progresismo Bla 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 Mucho teatro San Martín Mucho Conferencia De filósofos Que vienen De Roma Y todo lo demás Este Y lo mismo Está ocurriendo En Santa Fe La miseria social En Los alrededores De Rosario Son fenomenales Disculpen que sea Un poquito largo Yo estuve El domingo En el búnker Al final Pero todo el día La pasé en Santa Fe ¿Cómo se vivía En Santa Fe? Bueno por eso ¿Dónde estuve? Estuve en toda La zona industrial Hicimos una gran Asamblea De más de 300 Personas El domingo Porque En los municipios Que forman El cordón industrial El partido Obrero Sacó Entre el 5 Según el municipio Entre el 5 Y el 14% De los votos Vamos a tener Concejales Y Ahora que se pudo Desarmar el fraude Vamos a tener La primer diputada En la legislatura De Santa Fe Por parte del partido Obrero Y del frente De izquierda Les doy un panorama Más integral Más integral Para que se vea Que esta es una pelea Y Kicillof Endeudando A la Argentina Al 9% Este En forma sistemática Desde el acuerdo Con el reso Nosotros hasta ahora La deuda externa Argentina Estrictamente externa Aumentó En 25 mil millones De dólares Nosotros estamos Con viento a favor Ellos son los que No están en condiciones De resolver los problemas Seguro El tema es ver Cómo podemos hacer Que esto se revierta Que no llegue julio Y sigamos así En la ciudad Por lo menos Después viene un personaje Que me parece Tiene opciones Para que se revierta Si Vos decís No sé si es una Que más le gusta a la gente Pero Tiene opciones Yo quiero remarcar algo Que me indigna Personalmente En la comuna 9 Que es esta Aquí en la que estamos Liniér Matadero Liniér Matadero Y Parque Avellaneda El señor Nielsen O sea De 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 Que sacó Un 0.5 Nada En este barrio Sacó un 2.11 Me explica Yo que quisiera Que me llame A un oyente Que lo votó Y que me digan Por qué Lo votaron Lo habrá visto en la tele Claro Hay gente que le presta Atención a Pero hay barrio Este barrio Que bueno Después dicen que son peronistas Este barrio es desastroso Por favor Tampoco El 2.5 No quiere decir que lo aprueben No Pero bueno Saluda a los vecinos Acá en esta comuna Saluda a los vecinos Recién este Cuando venía para acá Me hablaron Del barrio este Y de barrios aledaños Que son Muy copetudos Este barrio sobre todo Este barrio Todo de vele Acá Muchas No No Claro Claro Y bueno Son gente que sigue En los debates económicos Y Nielsen Pudo haber tenido ahí Digamos Una Una mayor Una mayor visibilidad Pero yo le voy a decir una cosa El otro día una radio Buscando chicanearme Me decía que en el barrio más rico De la capital de Salta La votación del partido obrero Es enorme Entonces es como yo explicaba Todo eso Y yo le fui de frente Le digo Pero no solo de ahora Hace mucho Este Que nos vota la burguesía Yo soy particularmente malo Malo en el sentido No No Figurativo Claro Claro No 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 procuro atenuar las contradicciones ¿Qué ocurre? Hay una burguesía Que yo la llamaría La burguesía profesional Que es el que tiene Un título universitario Y ejerce una profesión Como ingeniero Arquitecto Profesional Profesional Llega a casa a la noche Saluda a los hijos Cena con la familia Y toma un vaso de vino ¿Y qué pone? No pone a Tinelli ¿Eh? Pone Una A lo mejor un canal Que no lo ve nadie Porque ahí hay debate Sobre la tasa de interés No sé dónde ¿Se entiende? Es decir que está Muy bien informada Y sigue los debates políticos En Salta Que 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 protagoniza El partido obrero Es una situación particular Y entonces Los sectores Positivos De esa intelectualidad O de esa burguesía profesional En el sentido Que no tienen una relación social De explotación directa Y choques con los trabajadores Se inclina Pero ha sido toda la vida así Hay una fracción de la gente Que está bien Que por tener una formación diferente Tiene otra mirada Y no está pensando En un country Con diez canas Que lo rodean Y le dan seguridad Hacen lo que quiere Caminar por la calle Con toda tranquilidad Y por lo tanto Tiene una visión De un país No con este nivel De desigualdad Con otro nivel De salud Con otro nivel De educación Fenómeno Porque lo único Que les interesa A ellos Es digamos Desarrollarse Bien para ellos En un entorno Positivo Y bueno Ganar esos votos Para nosotros A mí me parece Que es un mérito Para el partido obrero Hasta aquí una entrevista Interesante Vamos ya casi llegando Al final Antes que nada El agradecimiento eterno Que haya venido hasta aquí A estar con nosotros Está bueno para nosotros Es bueno tenerlo aquí Así que gracias por ello Y bueno Nos queda El análisis De cara a lo que viene Que esperemos Que sea mejor Que el resultado De ayer Me gustaría quizás No tenemos mucho tiempo Pero Siempre hablamos De contexto Que es importante ¿Cómo ve usted La Latinoamérica Que viene? No, va a ser Muy conflictiva Porque procesos Políticos Muy interesantes De carácter popular Que fueron una respuesta A grandes crisis De gobiernos Totalmente entreguistas Están naufragando Y están naufragando Por la misma razón Que naufragaron En el pasado Y es que Esos movimientos nacionales Tienen como dirección O grupos capitalistas O camarillas Militares No está al frente La clase social Que puede asegurar Una victoria Revolucional Duradera Que son los trabajadores Esa es una limitación Insalvable Por ejemplo Yo hoy leo La prensa chavista La propia prensa chavista Las denuncias Tremendas De como la cúpula Del chavismo Negocia con la crisis Y especula con ella Y entonces piden Un cambio Etcétera Pero eso Ha pasado así Acá con el peronismo Este es el problema Del kirchnerismo El kirchnerismo dice Yo soy la izquierda Pero los que lo conducen Son saltimbanquis De la política Que han asegurado Sus propias propiedades Es decir Lo que simboliza Al kirchnerismo Es Ernequian Este Lázaro Báez Cristóbal López Etcétera Etcétera Y cuando Fijate una cosa Que a mi me sacudió En la fábrica Gestamp Un fin de semana Un obro se colgó De una grúa En un movimiento De fuerza Porque había despidos Y la presidenta Del Calafate Pronunció un discurso Atacándolo Diciendo que esto No es la toma Del palacio de invierno En alusión A la revolución rusa Es decir Ella no interpretó A un obrero Que estaba desesperado De perder su fuente de trabajo Que es la fuente de vida Que tiene él Sino que directamente Lo interpretó Como un ataque A los privilegios Entonces yo le contesté Por escrito Entonces con Conducciones de este tipo Aunque hagan Algunos postulados Progresistas O critican Obama O lo que fuere No se va a ningún lado Critican Obama Pero por ejemplo Fueron a A Wall Street Néstor y Cristina Y tocaron la campanita Para inaugurar Las sesiones Del mayor Centro financiero Del mundo Entonces ahora Viene una crisis Porque esta bonanza De precios internacionales Altos para las materias Primas Petróleo Minería Soja Cobre Se terminó Se terminó Y hay una gran Fuga de capitales Entonces entramos Nuevamente En un ciclo De convulsiones Y este ciclo De convulsiones Va a probar Que Macri Es un fantoche No sirve para nada Y Argentina Va a votar Va a votar a alguien Que no va a terminar Su mandato Si lo vota Macri Si vota Frente de izquierda Este asegura Una perspectiva Te tiró el chivo De los trabajos No, no, no Pero yo soy muy serio En este punto No, está bien Yo le estoy abordando La cuestión del poder Con mucha El poder Las luchas Con mucha seriedad Es decir No trato que demos Ningún salto En el vacío Quiero Dejemos el zapatismo Y ahora Este comentario Por momentos No Por momentos ¿Cómo se dice? Jocoso Y por momentos serios El balance más importante Del periodo Más duro Que hemos tenido Últimamente Que a la década De los 70 Es que si los trabajadores No están organizados Políticamente Cualquier cosa Que alguien Quiere emprender En nombre de ellos O como Supuestos salvadores Del pueblo Está condenado Al fracaso Esta es la conclusión Fundamental Nosotros Hemos construido Un partido obrero No porque un día Nos levantamos De mala onda Sino es La conclusión De una experiencia Política Es decir Donde hemos puesto En juego En el análisis Todos los elementos De la situación Por eso valoro El ascenso Porque yo digo Lo siguiente Dos cosas Si solo hace De una experiencia Determinada Sacamos conclusiones La ponemos En la práctica Y nos desarrollamos En todos lados Estamos demostrando Que Ese balance De la experiencia Es correcto ¿No es cierto? Eso es Digamos No es un Un discurso Digamos Que trata De prosperar Que es un balance Político Correcto Y sigue abierto A las experiencias Este De aquí en más ¿Qué espera De cara a las próximas Elecciones? Un porcentaje Alcanzar Bueno No estoy seguro Nosotros En las últimas elecciones Hemos sacado Un millón Trescientos mil votos Hay dos opiniones Que vamos a tener Que resistir Un periodo breve De derechismo Político Y Si de esos Millón Trescientos mil Nos Afirmamos En el millón Capeamos Ese periodo Y luego Damos el gran salto Me parece Que es un análisis Interesante ¿Se entiende La idea? Si, si Es decir Por eso hay mucha gente Que dice Che pero ustedes Bajaron dos puntos Pero si con esta ola De los quince Que subimos Ahora perdimos dos Quiere decir Que resistiré ¿Está claro? Y luego Que se agota Esa ola Viene De nuevo El gran salto Lógico Esa es una perspectiva La otra Es que esa onda Así derechista No tenga Tanto sustento Así Digo derechista No en el propio pueblo Sino En los candidatos A la vista Y todavía Tengamos un progreso De tipo ulterior Pero yo A los militantes Y a la gente Que está más activa En política Le digo Que juzguen Nuestros resultados Electorales Al alumno De un análisis Más general Si yo saqué Casi seis puntos En la capital Hace dos años Y ahora En este paso Estamos cerca De tres No quiere decir Necesariamente Un retroceso Reconozco Que seis Es más que tres Y que tres Es menos que seis Pero también Cuidado Porque estamos Defendiendo Una barrera Una posición Porque en todos lados Somos terceros O cuarta fuerza política En el que somos La cuarta Acá somos La cuarta En Salta Somos la tercera En Mendoza Somos la tercera En Santa Fe Somos la cuarta En el imaginario Popular Creo que lo comentamos Algo en el programa Instalarse en un lugar Como fuerza política Antagónica Es la clave de todo Seguro que sí Exactamente Bueno El tiempo siempre En los medios Estirano Le agradecemos muchísimo Por haber pasado Por América En su recta Le deseamos mucho éxito En este año electoral Que queda Ojalá Aumenten los porcentajes Ojalá la izquierda Entera Porque no soy partidario De la izquierda Pero que la gente Vire un poquitito más Y deje de votar Esa pelotudeza Que vota Tipo Lobo amarillo Esta opinión personal No, no, entiendo perfectamente Pero para no abusar Del término izquierda Digamos La gente tiene que votar A izquierda Y pegar Con la derecha Combinación Es verdad Es medio King Boxing Exacto Espectacular Bueno Muchísimas gracias Ha pasado por América En su recta Jorge Altamira